¿Cómo siento las horas cuando estoy contigo? Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas ¿Por qué haría eso y más? Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Que nadie me dejo, no me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy un perracho de cochera y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El bicote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas, a quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre ha jalado Pues de hombre es olvidar, a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy un perracho de cochera y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Hey! 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 Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables, ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho, quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre, ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Conformate con ser Parte de mi álbum de recuerdos De los que más me arrepiento De los que más me arrepiento Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa No me importa ni tu nombre, ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Conformate con ser Parte de mi álbum de recuerdos De los que más me arrepiento Si no eres mi ex Santal 33, mi color Burberry-Channel, suite hoy Voy en el doble, replacoso Para el toque va un corrido Pipa y cannabis para el show Estrellas en el techo como el don Mujer nueva cada que quiero Montados en el freeback con combo Le brillan los diamantes, carro exuberante Bien codiciado, paz abundante Tranquilón, cuidando Pensando, tirando Tirando pensamientos como darle aquello Cumpliendo sus sueños, making más dinero Tranquilón, cuidando Patrullando Te reciclense la metralla Bien cuidado, llevo a casa Le echo un cable a mis panas Que se alicen para chamear al tiro Cuidando Al patrón Pipa y cannabis me acompañan Linda, güera, me hace daño Su figura es arte de Dios Tengo ganas de algo de eso Por favor Vámonos Muy lejos Muy lejos Santa el 33, mi color Burberry channel, si te voy Voy en el doble replacoso Para el toque va un corrido Pipa y cannabis para el show Estrellas en el techo como el don Mujer nueva Mujer nueva Cada que quiero Montados en el vive con combo Ch vine Zino de oraciones Prega Prega Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.